En el municipio de La Piedad han incrementado los incendios forestales, por semana se registran más de 10 incendios de esta índole, dijo el sudoficial de Bomberos La Piedad, Eduardo Infante. Mira, aquí la incidencia prácticamente tenemos de incendios al día, uno o dos incendios, pero aquí lo que más incendios tenemos es lo de pastizales, como aquí estamos en una zona donde hay mucho bosque, tenemos más dos incendios de pastizales y también puede haber a veces una casa, un vehículo, pero sí tenemos más pastizales. A la semana yo creo que tenemos aproximadamente unos 10, 15 incendios de pastizales, así es, que es lo que más recurre aquí. Quien agregó que se trabaja en coordinación con Protección Civil Municipal y demás corporaciones de emergencia para atender los servicios. Así es, trabajamos en coordinación con Protección Civil Municipal y con todas las estancias que están aquí, por ejemplo, Cruz Roja, Bomberos, Raducilio y lo que es Protección Civil Estatal. Pues es como todo, conforme van cambiando las cosas en la ciudadanía, pues se van incrementando los incendios, por ejemplo, cuando van a comer al bosque, que dejan las flamas ahí, las brasas y todo, pues va iniciando, que tiren una bache de cigarro, pues un cristal, haciendo el efecto lupa y se empiezan a quemar los pastizales bosques. De igual manera mencionó que el problema de inundaciones ha disminuido considerablemente en esta cabecera municipal. Anteriormente sí padecíamos de inundaciones, era de cada año que se nos inundara, pero ahora con lo que pusieron el drenaje pluvial, ya nos ha inundado. Tenemos aproximadamente, son un mes más o menos que han iniciado las lluvias o menos, y hasta ahorita no hemos tenido ningún caso de inundaciones fuerte. De que sean encharcamientos, sí hay encharcamientos, pero no inundaciones fuertes como años anteriores no. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.